Uno de los aspectos importantes que quisiera tocar hoy día es el tema de la prescripción, de la multa. Y básicamente, ¿qué implica? La prescripción, en términos sencillos, ¿qué implica? Sería una de las preguntas. Otra de las preguntas es, ¿la autoridad debería cobrar una multa de la forma más rápida? ¿Qué ocurre cuando yo tengo una multa y la autoridad, por alguna circunstancia, no me ha podido cobrar? ¿Debería estar vinculada eternamente a esa deuda? ¿Qué ocurre con la prescripción de las multas de tránsito? En este tema, debemos señalar y ver de que la prescripción de la multa tiene un antes y un después. Entonces, para todas las infracciones que fueron cometidas entre el 21 de julio del año 2009 hasta el 24 de abril del año 2014, esas infracciones prescribían al cabo de los dos años. Pero, ¿qué pasa para aquella infracción que fue cometida a partir del 25 de abril del año 2014? Para adelante, para yo poder plantear una prescripción de la multa, ésta puede hacerse después de cuatro años. Por lo tanto, la prescripción implica una llamada de atención a la autoridad por no haber ejecutado acciones que permitan el cobro de la multa. La prescripción implica también para el usuario, para el administrado, que efectivamente tú puedes plantear una prescripción de la multa porque la autoridad no te ha cobrado de manera efectiva. Como ustedes observan en esta lámina, hay infracciones que fueron cometidas en el año 2012. Y ustedes mirando dirán, ¿pero por qué esta infracción, si fue cometida en el año 2012, sigue en el sistema? Porque básicamente, una infracción que está en puntos en proceso, es una infracción que no se elimina automáticamente. Este sistema es un sistema que solamente va a eliminar las infracciones cuyos puntos están firmes. En estos casos, si ustedes observan las fechas, estas tres infracciones, las 7, las 6 y las 5, fueron cometidas durante el periodo de vigencia de la anterior norma, donde se establecía que al cabo de los dos años, yo puedo plantear la prescripción. Entonces, en estos casos, debería el conductor, el usuario, en este caso, dirigirse a la Municipalidad de Trujillo y plantear la prescripción de esas infracciones. Después de un lapso de tiempo, que normalmente demora entre 30 a 40 días, le van a dar una respuesta por parte de la Municipalidad respecto a la solicitud que ustedes han planteado de prescripción de dichas deudas. Obviamente, tiene que haber un documento que dé respuesta a su pedido, y es un documento que va a implicar que se declare la procedencia de la solicitud planteada por determinada persona, respecto a esa infracción. En este caso, nosotros, en una de las láminas, habíamos visto que habían dos tipos de sanciones, sanciones pecuniarias y sanciones no pecuniarias. Cuando nos referimos a las sanciones no pecuniarias, esas sanciones no pecuniarias van a vincularse con el tema de la acumulación de las infracciones. Esta acumulación de las infracciones implica, básicamente, que una persona, un conductor, acumule infracciones muy graves, graves o leves. Cuando nosotros observamos el cuadro de tipificación, vemos que va a haber infracciones muy graves que acarrean acumulación de 70, 60 o 50 puntos, infracciones graves, la mayoría 20 puntos, las infracciones leves, la mayoría acumula 5 puntos. Pero estos puntos generados por una infracciones no son eternos. Tienen una vigencia de 24 meses desde la fecha en que quedaron firmes. Transcurrido estos 24 meses, los puntos se borrarán automáticamente. Pero, este sistema de control de licencia de conducir por puntos, hasta este momento, ¿qué me permite conocer? Me permite conocer el registro de control del puntaje de cada conductor y cuáles son las sanciones impuestas por llegar al tope máximo previsto. Aquí hemos dicho que es 100 puntos. ¿Cómo una persona puede saber su puntaje? Creo que la mayoría de los que están presentes en esta capacitación lo saben. Pero para los que no saben, ingresar al sistema es ingresar al sistema de una manera sencilla. Ingreso por Google, pongo sistema de puntos o también a través de este link que ustedes pueden observar. Y aquí se va a observar qué cosa. En primer lugar, yo voy a ingresar colocando mi número de documento de identidad o mi número de licencia o por los apellidos y nombres. Es un sistema abierto, cualquier persona puede ingresar y puedo, a través de ese sistema, conocer el estado de mi conductor. En el caso de que soy una empresa de transportes, aquí el conductor me puede decir, señor, yo tengo cero puntos. Sí, pero yo, empresario, gerente, administrador, ingreso a esta plataforma y observo cuál es el puntaje de la persona. Este es un sistema en el cual solamente usted va a observar las infracciones que están vigentes. Entonces, aquellas infracciones que ya se eliminaron, se fueron del sistema, no van a aparecer en este sistema de licencia y conducir por punto. Y también este sistema va a permitir conocer qué municipalidad o si su tránsito a través de la policía de carreteras me han impuesto una infracción. Me va a permitir saber cuándo una infracción y los puntos se convirtieron en firmes. Me va a permitir saber si me ha correspondido o no una bonificación a mi favor de 50 puntos por cada periodo de 24 meses continuos sin haber cometido ninguna infracción al tránsito. Con sanción firme en materia administrativa. ¿Qué entidades van a aplicar e inscribir en este registro nacional de sanciones las infracciones acumuladas que, como ya hemos referido, tienen una consecuencia? En primer lugar está la municipalidad provincial. Es la llamada a imponer, a aplicar una sanción si un conductor ha acumulado puntos y ha llegado al tope máximo de 100 y en su jurisdicción ha cometido la última infracción que origina la acumulación de puntos. Por ejemplo, yo, conductor, tengo varias infracciones cometidas en varios lugares, en Lima, en Callao. Yo llevo, brindo el servicio de transporte de carga, brindo el servicio de transporte de carga y me han dispuesto que vaya a Tacna. Y en Tacna cometo mi última infracción y con esa última infracción he llegado a los 100 puntos. Entonces, será la municipalidad provincial de Tacna quien vaya a aplicar, quien vaya a emitir la sanción. Previamente, obviamente, va a desarrollar un procedimiento administrativo nacional. ¿Cuál va a ser el cual va a tener como consecuencia declarar la suspensión o no de mi licencia de conducir? Pero, ¿qué pasa si mi infracción fue cometida en red vial nacional? En esos casos, la policía de carreteras va a imponer esa infracción. Pero, si bien es cierto, va a poner esa infracción, es su TRAN, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, quien va a hacer la llamada a sancionar a este conductor. Justo aquí también nos referimos, efectivamente, a lo mismo. Vamos a ver unos casos sobre aspectos que son importantes de ese sistema. Como, por ejemplo, el tema de la fecha firme, en el caso de cuándo un conductor puede considerar que su acumulación de puntos le va a traer muchos problemas. ¿Qué debe hacer? Vamos a explicar. ¿Cuándo mis puntos son firmes? Mis puntos son firmes, básicamente, en la fecha en que pago la papeleta. Entonces, yo cometo mi infracción el 1 de enero del 2018. Cometí mi infracción el 1 de enero del 2018. La pago el 5 de enero del 2018. Al 5 de enero del 2020, esa infracción... Cumplió dos años y automáticamente, ese mismo día de la fecha de pago, 5 de enero del 2020, automáticamente, esa infracción se elimina del sistema, automáticamente, sin que usted haga absolutamente nada. Entonces, la fecha firme es la fecha que manda el pago de la papeleta y la eliminación de toda esa infracción al cabo de los años. Estos son ejemplos para que nos permiten observar que la fecha de comisión de la infracción puede ser y va a ser diversa de la fecha firme. Por ejemplo, en este caso, en el caso de la papeleta número 8, nosotros observamos que la persona cometió la infracción el 24 de septiembre del 2018, pero lo pagó el 16 de octubre del 2018. ¿Cuándo se va a ir el sistema? El 16 de octubre del 2020. La persona cometió la infracción 12668749. El 22 de octubre del 2018. Y la pagó el 19 de noviembre del 2018. ¿Cuándo se va a ir del sistema? 19 de noviembre del 2020. 20 este año. Si usted observa, cada una de esas infracciones se van ahí de la fecha firme dos años para adelante. Exactamente. Pero hay casos en las cuales el conductor no paga. El conductor no paga y obviamente hay un proceso administrativo sancionador que tiene sus etapas. Y en esos casos, ¿qué se va a requerir para que esa infracción y esos puntos sean firmes? Necesariamente, la notificación de esa resolución en donde me señala que yo, Gisela Rivas Villantoin, mi caso, por ejemplo, he cometido determinada infracción y que debo pagar o impugnar. Yo no pago ni impugno. Esta peleta, el día 16, se convierte en firme. Como ya habíamos referido, ya habíamos hablado, de que una persona puede no pagar, pero si no pago porque considero que es injusto, etcétera, que no tengo el dinero para pagar, debo hacer algo. Entonces, voy a impugnar. De igual manera, impugno. Me dan la respuesta a mi impugnación. Esa respuesta a mi impugnación tiene que ser notificada. Si transcurren 15 días más y yo no utilizo el otro recurso que la norma me da, esta se convierte en firme. Como ustedes observan, en esa línea roja señalada hay un número en la resolución que me da a entender que esta papeleta ha sido materia de una impugnación. Y si ustedes observan, esta papeleta, la 1173-1807, fue cometida el 30 de mayo del 2016 y se convirtió en firme por una resolución el 6 de diciembre del 2019. ¿Cuándo se va a ir esta papeleta? El 6 de diciembre del 2021. Entonces, ahí cabe la evaluación de cada uno de nosotros. Si combino o no combino, haber hecho una impugnación que demore tanto tiempo y que estos puntos, en mi caso, en el caso que estamos observando aquí, son puntos que han sumado y que necesariamente van a demorar tanto tiempo en salir del sistema. Obviamente, en una evaluación que realice el propietario del vehículo o la empresa de transporte que me está contratando, ¿qué podría reflejar en estos casos? En primer lugar, que este conductor tiene más de 90 puntos, porque si usted ve la columna de puntos en proceso, de puntos en proceso, observa que esa persona tiene más de 20 puntos, tiene 20 puntos, que significa que esta persona superó los 100 puntos. En estos casos tendría 90 firmes y 20 en proceso. Muchas personas nos dicen y nos preguntan cuando recibimos consultas a través de nuestro call center o, bueno, en anteriores oportunidades, a través de las orientaciones que dábamos de manera presencial, ¿por qué tengo puntos en proceso? La pregunta clásica. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué tengo puntos en proceso? Bueno, tiene puntos en proceso, señor, porque probablemente no pagó la papeleta o porque probablemente usted impugnó o porque la municipalidad en este momento está desarrollando el procedimiento administrativo sancionador y va a notificarle la resolución donde le exige el pago de esa infracción. Los puntos en proceso son puntos que están provisionalmente en esa última columna, pero son puntos que no van a estar eternamente en esa columna. Esos puntos van a pasar a puntos firmes. Y por otro lado, el hecho de no pagar la papeleta implica que, por ejemplo, usted no podría llevar la capacitación curso, porque para llevar la capacitación curso necesariamente sus puntos tienen que estar en firmes. no podía hacer ningún trámite de revalidación o recategorización porque tiene una deuda. Estos son ejemplos en donde queremos demostrar cómo a veces las personas nos confiamos en que estos puntos en proceso van a estar eternamente en ese proceso y el hecho de no pagar o de impugnar hace que estos puntos no se sumen. Pero si nosotros hacemos una evaluación del conductor y de la persona, ¿qué podríamos observar en este caso? En primer lugar, tiene su licencia vencida. Tiene 90 puntos firmes. Pero si usted ve la columna de proceso, y va a sumar 20, 40, 60, 80, 100, 150, tiene 155 puntos en proceso. ¿Qué me permite pensar? Recuerden ustedes que en una de las primeras diapositivas señalaba que este sistema pretende evaluar la conducta del conductor. ¿Qué me podría dar a denotar este conjunto de infracciones que están en proceso? ¿Me podrían dar a denotar que es un conductor tranquilo, que es un conductor respetuoso? No. Mire usted en la columna falta. Habla de la G47. ¿Y qué es? Y tiene dos G47 continuos. La G47, ¿qué infracción es? Estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público, de pasajeros o de carga, o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito, o impida observar la señalización. El tránsito tiene dos M18. ¿Qué cosa es la M18? Desobedecer las indicaciones sobre el tránsito que ordena el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control de tránsito. Todos estos ejemplos son ejemplos que le van a permitir a usted darse cuenta, observar, que este sistema me va a permitir conocer muchas cosas. La entidad que me ha impuesto la infracción, la que me va a sancionar, el número de papeleta, la fecha, la fecha firme, la falta, si hubiera o no una resolución, los puntos firmes, los puntos en proceso, si tengo o no una bonificación. Este es un ejemplo de un conductor con licencia cancelada. ¿Y por qué se preguntarán ¿y por qué ese diapositivo está ahí? ¿Qué implica la cancelación de mi licencia? En primer lugar, es la sanción más grave. Porque si me cancela mi licencia, no tengo esa herramienta que me va a permitir desarrollar mi labor en el caso que yo brindo un servicio público. Entonces, ¿qué debo entender? Que el sistema de control de licencia con cí por puntos es importante conocerlo. Es importante ahondar en él como estamos haciendo en este momento. Cuando yo voy acumulando puntos, ¿qué consecuencias me trae esa acumulación de puntos? Un punto importante es saber que en estos 24 meses que una infracción y unos puntos siguen vigentes, estoy en un proceso de evaluación. Si el conductor acumula 100 puntos firmes, la municipalidad o su tram me va a suspender mi licencia de conducir por el plazo de 6 meses. Si por segunda vez durante este periodo de 24 meses soy reincidente y vuelvo a acumular 100 puntos más, la sanción ya no será de 6 meses, sino va a ser de 12 meses. Pero si yo, conductor, como el que habíamos observado, comete varias infracciones, M18 no le interesa, sigue, sigue, y vuelve a acumular en estos 24 meses 100 puntos más, si usted observa, este conductor ya habría acumulado 300 puntos. Por lo tanto, su sanción no puede ser ni de 6 ni de 12. Su sanción, de acuerdo a la norma, implica la cancelación e inhabilitación de su licencia de forma definitiva. Nunca más va a obtener una licencia. Ni siquiera una licencia tipo B. Quiero mostrarles este caso. Es un caso que ayer lo he visto recién. Aquí no se ve muy claro. Solamente yo puedo observar que tiene 3 infracciones, pero he dividido su récord para que podamos observar. En primer lugar, su estado de la licencia es cancelada. Tiene 12 infracciones graves ayer, 205 puntos, 3, 3 sanciones. La primera impuesta porza de Lima. Y si usted observa, las 3 impuestas porza de Lima, todas por acumulación de puntos, en el 2018, 19 y 19, fue el fin de la sanción, pero esta persona, a pesar de haber sido sancionada, sigue cometiendo infracciones. mide usted los 40 últimos puntos en proceso. Aquí quiero mostrarle que cuando hubo la primera acumulación de puntos que fue materia de la sanción, ese señor tenía más de 510 puntos acumulados. En esa segunda infracción que permitió una segunda sanción, esa persona todavía tenía 205 infracciones. Entonces, aquí he querido mostrarles un pantallazo de cada sanción que ha sido impuesta y los puntos que fueron materia de esas infracciones. Yo puedo acumular puntos, pero estos puntos para que sean efectivos, tienen que tener una sanción que debe ser comunicada a través de una resolución. Cuando a mí me sancionan, me tienen que enviar, me tienen que notificar a través de esta resolución. Esta resolución que básicamente va a establecer cuáles son las infracciones que yo he cometido, el puntaje me está indicando en estos casos, en este ejemplo, esta persona ha sido sancionada por segunda vez, por eso que le corresponde 12 meses de sanción. Y me establece incluso que si estoy en desacuerdo con este acto administrativo, puedo plantear un recurso de reconsideración dentro de los 15 días hábiles siguientes. Si yo no presento durante esos 15 días hábiles siguientes, el día 16 se convierte en firme, como ya lo había señalado en alguna parte de esta ponencia. Usted observa ahí, estado de la licencia suspendida. ¿Qué puedo observar aquí en esta sanción? Que esa de Lima le impuso una suspensión a través de la resolución 1760 560 2290 735 el 6 de diciembre del 2019 por acumulación de puntos, siendo el inicio de la sanción el 15 de enero del 2020 y el fin de la sanción el 15 de julio del 2020. Incluso esta persona había tenido bonificaciones, se había capacitado. Cuando a una persona le suspenden su licencia, esos puntos que acumuló y que fueron materia de esa sanción, o sea, los 100 puntos que originaron esa sanción, se convierten en 0000. En la primera parte de la exposición se estableció que la ley que creaba el sistema de puntos decía de que aquella persona que ha culminado los periodos de sanción, de suspensión y o cancelación podrían llevar un curso de seguridad vial. Este curso de seguridad vial hoy se llama el taller Cambiemos de Actitud. Este taller lo llevan aquellos conductores cuya licencia se encuentra suspendida y para el levantamiento de la sanción de suspensión necesariamente tienen que llevar este curso Cambiemos de Actitud que imparten las escuelas de conductores debidamente autorizadas. En este link, en este link, usted va a poder observar, usted va a poder observar cuáles son esas escuelas de conductores que se encuentran debidamente autorizadas. Una persona ha sido suspendida su licencia, ya hemos visto que el sistema me permite saber el inicio y fin de la sanción, también que esos puntos que fueron materia de esa sanción se convierten en cero. La persona le pregunta a usted, su amigo le pregunta a usted, oye amigo, ¿qué puedo hacer después de haber acumulado puntos y mi licencia suspendida? Bueno, ¿usted qué va a decirle? Bueno, amigo o compañero, tú tienes que llevar un curso en una escuela de conductores en un denominado taller Cambiemos de Actitud y producto de esa, de haber llevado ese taller, va a permitir habilitarse el conductor y se va a observar en el récord que ya el estado de su licencia ya no va a estar suspendida, sino va a estar vigente. Obviamente que este cambio se da de forma automática cuando usted lleva su capacitación taller Cambiemos de Actitud, lleva las horas indicadas y automáticamente cambia el estado de su licencia de suspendida a vigente. Por lo tanto, puede a partir del estado de su licencia vigente, puede desarrollar su labor. Nosotros en el desarrollo de esta capacitación hemos observado cuál es el marco normativo del sistema de control de licencia de conducir por puntos, cuál fue el objetivo inicial de este sistema que básicamente permita evaluar la conducta del conductor un sistema que lleva un control de las infracciones del conductor de sus sanciones, pero también le va a permitir obtener bonificación siempre y cuando no acumule durante 24 meses infracciones de tránsito. Pero también ese sistema establece que un conductor va a tener la opción de bajar su puntaje a través de unas capacitaciones extraordinarias. Estas capacitaciones extraordinarias son dictadas por la dirección de seguridad vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a nivel nacional a través de los Consejos Regionales de Seguridad Vial. ¿Cuál es la base legal donde está establecido el desarrollo de estas capacitaciones? Está en el Decreto Supremo 016-2009-MTC que es el texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito. Está en el 029-2009-MTC que como ya lo habíamos dicho en la parte inicial contempla el desarrollo de la capacitación jornada de capacitación extraordinaria a través de dos resoluciones directorales el 3093-2010-MTC que es la última de las últimas y las 728-2012-MTC que establece básicamente el contenido de las capacitaciones la duración la forma de inscripción etc. ¿Cuál es el objetivo de estas capacitaciones? Estas capacitaciones su fin supremo lo que se busca es que se genere conciencia respecto al incumplimiento de las normas de tránsito mediante un reforzamiento de la capacidad de los mismos para identificar entender explicar la problemática de la seguridad vial plantear que en el tema de la seguridad vial todos somos partícipes de acuerdo a mi rol en la vía sea conductor sea peatón sea ciclista yo tengo un rol como nos identifican a nosotros en otros países como nos identifica alguien que viene en el extranjero y maneja en Lima incluso en algunas provincias del Perú que los peruanos manejamos mal que los peruanos no no sabemos respetar ni al otro conductor ni al peatón que los conductores peruanos están en una guerra permanente por generarse un pasajero y que en ese ese en esa locura en algunos casos no importa si origina un accidente si deja una persona lesionada si conduce a tal velocidad y participa en un siniestro vial que origina que una persona quede con algún problema físico para toda la vida el rol de las capacitaciones extraordinarias básicamente implica generar conciencia en todas las personas que participamos en la vida en cualquiera de los roles que sumamos y básicamente esta capacitación busca eso y obviamente también tiene pues el otro correlato que es la disminución de su puntaje en la actualidad la dirección de seguridad vial y los consejos regionales de seguridad vial dictan dos tipos de capacitaciones una de ellas se llama jornada de capacitación extraordinaria esta jornada de capacitación extraordinaria tiene una base legal y ya lo habíamos señalado que es el 029 guión 2009 guión MTC esta capacitación jornada es una capacitación es la primera capacitación que generalmente los conductores desarrollan implica que un conductor tiene que haber sido sancionado por una infracción grave o leve en estos casos solamente procede para un conductor para un conductor que necesariamente tiene necesariamente tiene una infracción grave o leve no aplica para las infracciones muy graves cuáles son qué beneficios tiene para esta infracción grave o leve el conductor a través de la capacitación que le va a permitir exonerarse el pago de la multa de esta primera infracción si no lo hubiera pagado y reducir los puntos de su récord el conductor se preguntará pero dónde debo inscribirme cómo lo voy a hacer todo está en función al DNI al lugar del domicilio señalado en el DNI si su domicilio dice Lima o Callao lo podrá llevar en Lima o Callao pero si su domicilio dice Arequipa va a tener que llevarlo en Arequipa a menos que usted tenga infracciones cometidas en Lima y en ese caso el sistema de inscripción le permite inscribirse de acuerdo a su domicilio o en el lugar de la comisión de la infracción que va a sustituir la jornada permite que un conductor incluso con 100 puntos participe en esta capacitación pero la jornada es una capacitación que solamente se puede llevar por primera y única vez en cambio el curso de educación en tránsito y seguridad vial es una capacitación que su base legal está establecida en el 016 guión 2009 guión MTC y permite que un conductor infractor que no ha acumulado 100 puntos firmes en su récord pueda acceder a esta capacitación le va a permitir que este conductor reduzca 30 puntos en su récord así mismo va a ser dictado por la dirección de seguridad vial también por los consejos regionales de seguridad vial de acuerdo al domicilio señalado en el DNI o en lugar de cualquiera de las infracciones a sustituir la norma me pide como mínimo tener 30 puntos firmes y como máximo 90 puntos firmes acumulados este curso de educación en tránsito lo puedo llevar cada dos años desde la fecha en la cual fue capacitado yo fui capacitado el primero de febrero del 2020 puedo llevar a partir del primero de febrero el 2022 obviamente que nosotros estamos desarrollando esta capacitación en tiempos que son difíciles en tiempos en las cuales nos enfrentamos a una pandemia al virus del COVID-19 que cambia el panorama de estas capacitaciones ¿por qué? porque estas capacitaciones se daban de manera presencial la dirección de seguridad vial en estos momentos se encuentra desarrollando una plataforma para que ustedes conductores puedan acceder a estas capacitaciones de una manera virtual de una manera que no ponga en peligro su vida de una manera en la cual usted pueda llevar esta capacitación aprenda aprenda forme parte del cambio y también reduzca su puntaje el esquema de las capacitaciones su objetivo quiénes son competentes el contenido la duración de estas capacitaciones así como el procedimiento están regulados en las resoluciones directorales que ustedes observan esta es la dirección de seguridad vial pertenecemos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenemos un call center que es el 6157900 anexo u opción 22 a su vez tenemos un whatsapp 981-252-333 en la cual usted puede comunicarse a través de un texto en la cual pregunte por alguna dificultad que tenga o puede también llamarnos como ya lo habíamos referido al call center para que le observen analicen y vean cuál es su récord de conductor estimados participantes quiero agradecerles por su participación en esta capacitación virtual espero que este curso haya sido de su total provecho los invitamos a seguir participando en las siguientes capacitaciones virtuales que hará la SUTRA muchas gracias